Justamente estamos con el doctor Raúl Caballero para conocer más acerca de lo ocurrido hoy en el juicio oral y público. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl. Un saludo para ti, para Lucas y a la gran disposición de ustedes. Sí, doctor. Queríamos saber qué pasó en el juicio oral del exministro Bajaco. Sí, nosotros somos la defensa 2, la defensa 1 del señor Rafael Ramírez. Y planteamos los aleatos de apertura y contestamos algunas cuestiones que planteó el Ministerio Público en el sentido de que el señor Bajaco no solicitó dinero ni por sí mismo ni por otra persona a nadie. A cambio de una resolución judicial que lesiona sus deberes, que no hay ningún video, foto, audio, grabaciones, con o sin autorización judicial entre Bajaco y cualquier otra persona con relación al caso. Y también es un dato importante, Raúl, creo que en otro momento ya lo hablamos, que cuando se hace la denuncia el 2 de julio del 2018, el expediente ya estaba en el gabinete del ministro Garay 14 días antes, desde el 18 de junio, para la tercera firma, para que el ministro Garay vote adhiriendo a los votos de Torres y de Bajaco, o bien que haga su voto en incidencia. Entonces, Bajaco no tenía ya incidencia alguna en el sentido del fallo, porque reitero, 14 días antes ya había emitido su voto al respecto. O sea, ya hubo voto de él, el segundo voto fue el doctor Bajaco y después pasó ya para el tercero de Garay. Claro, cuando se presenta la denuncia y se hace el procedimiento, 14 días antes, el expediente ya estaba en el gabinete del ministro Garay para el tercer voto, ¿que era un voto de adhesión o era un voto en minoría con relación al primer voto del ministro Torres, al cual adhirió Bajaco? ¿Y en este caso cómo salió la acción? La acción salió 3 a 0, por llamarlo de alguna manera, a favor de los intereses de INC, con, de acuerdo a la pretensión planteada por la Procuraduría General de la República, que representaba INC. Doctor, quería consultarte justamente, ¿esta cuestión se va a poder, digamos, el tribunal va a poder corroborar esta situación a través de ya una prueba que esté incluida, digamos, en el expediente, o eso se va a, ¿cómo se podría demostrar eso ante el tribunal? De dos tipos de formas. Uno, con la declaración de los cuatro relatores de cada uno de los gabinetes, en donde van a explicar algo que no es ninguna novedad, algo que ya fueron explicados en forma conteste durante la investigación en Fiscalía, según las actas labradas en la ocasión. Aparte de eso, hay soporte documental firmado por la actuaria de la Sala Civil, en donde, digamos, acredita lo que yo estoy diciendo en el sentido de la cronología expuesta y que al tiempo de la presentación de la denuncia, insisto, hacían 14 días que el expediente ya estaba en el gabinete del ministro Garay para la tercera firma. Y en este caso, doctor, ¿va a declarar? No fue citado el ministro Garay, por si acaso, pregunto. La investigación es horrible, literal. Tiene muchísimos cabos sueltos. Sale de otras investigaciones con idénticos patrones de la Fiscalía con relación a casos similares y, contestando a tu pregunta, ni fueron molestados el extinto ministro Torres ni el actual ministro Garay con relación a este punto. ¿Y la secretaria de la Sala Civil va a declarar? La secretaria de la Sala Civil no fue ofrecida como testigo por parte de la Fiscalía. Porque es un testimonio importante, ¿cómo dicen? Coincido. Permitime afrontar, plantear una muletilla. Nosotros ya tomamos el caso con la doctora Josefina Emo, ya en la parte, una vez que la causa haya sido elevada a juicio, y el control que hace el tribunal también es muy riguroso. Pero, no obstante, con la información proporcionada por la secretaria, asentada en documentos originales, de el libro de entrada y salida de expedientes del ministro Torres, del ministro Bajá y del ministro Garay, más el soporte informático de la Sala Civil, hay una información coincidente de lo que te estoy diciendo es así y eso es lo que se va a acreditar en juicio. Pero en este caso, doctor, de todos modos, si me decís que salió 3 a 0, por más que el ministro vote a favor de la otra parte, iba a ser 2 a 1. Sí, exactamente. No iba a cambiar el sentido de la decisión, pero acá lo que se plantea es que Bajá pide una suma de dinero a cambio de una decisión, pero sin embargo él ya había votado 14 días antes y ya no tenía más poder de decisión porque el expediente ya estaba en lo de Garay. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces, doctor, con esto se va a poder desacreditar totalmente la acusación del Ministerio Público, ¿verdad? Absolutamente, porque reitero, ni siquiera cañijate. Hay un audio, video, foto, grabación sin autorización judicial o con autorización judicial en donde se le vea, se le escuche a Bajá con relación a estos supuestos que se le atribuyen. ¿Y estas pruebas, doctor, se van a producir, digamos, ya al iniciar el juicio, la etapa de producción de pruebas o primero van a declarar los testigos? Primero van a declarar los testigos y luego va a ser la producción de los documentos. ¿Y cuándo declaran, doctor? ¿Cuándo sigue el juicio? El juicio sigue el viernes 10 a las 8 de la mañana. Evidentemente que es por la... ¿Cómo se llama? Por el tema de la excepción de inconstitucionalidad que tanto están tardando, ¿no? Porque cada viernes, prácticamente, le dan tiempo a la corta. Nada más que agregar. Es así como decir. Doctor, quería aprovechar para consultar también. ¿Seguís en la causa del exgobernador Óscar Venancio Núñez Oñano? Sí, sí. Seguimos ahí con la doctora Josefina Emo. Se están produciendo las testificales y, bueno, estamos también con un ritmo bastante cadencioso. Pero, digamos, es usual dentro de la recarga laboral de los tribunales de sentencia. Se entiende y se acompaña. ¿Y cómo consideras, doctor, en estos últimos días estuvimos viendo al menos un comportamiento, podemos decir, un poco riguroso por parte del tribunal de sentencia con la parte de la defensa en general? ¿Cómo consideras eso, doctor? ¿Qué apreciación puedes darnos sobre eso? Digamos, yo creo que el video y los compañeros que cubren judiciales y que cubren en particular el juicio pueden percibir hasta incluso un comportamiento hostil con relación a las defensas. Hay que entender la dinámica de esto. O sea, cada uno cumple su función, cada uno cumple su trabajo y nosotros estamos ahí para, uno, para dignificar la defensa de la persona que deposita su confianza en nosotros y, dos, estamos haciendo una actividad laboral. Entonces, a los magistrados en general se les debe un respeto y ese mismo respeto también se les debe a todos los profesionales en particular porque de alguna u otra manera hay que ser muy preciso también en esto. De alguna u otra manera tanto los imputados como las víctimas forman parte de la sociedad. Ustedes, nosotros, y de alguna forma cada uno de nosotros está financiando con el impuesto toda esta estructura judicial y toda la estructura burocrática del Estado en general. no queremos, nos gustaría que nos invita a tomar un café o un chocolate, pero no exigimos eso. Pero sí lo que planteamos es que no se nos respeten independientemente de que el planteamiento tenga o no tenga razón. Nada más que eso. Entonces, eso también hay que entender que de alguna u otra manera nosotros contribuimos al mantenimiento de ese sistema y lo que queremos es que el sistema ni siquiera sea gentil con nosotros, pero sea considerado y tenga un tratamiento decoroso y respetuoso para todo. Llámese que el imputado sea Bin Laden o Hitler o sea un arcángel, no importa eso. Y de igual manera los abogados públicos o privados porque todo esto es circunstancial. Entonces, nada más que ese comentario con relación al último suceso en donde estuvo también la colega José Estina Emo defendiendo con suavidad pero con toda la firmeza del caso una posición. ¿Esa conducta hostil nos lleva o nos le genera en cierta manera por lo menos una desconfianza hacia el tribunal? Esa es una apreciación que todavía no lo planteamos. Nosotros tenemos ya tenemos algunos años dentro del sistema y una desconfianza por la desconfianza misma no pero como para tomar otro tipo de decisión que no descartamos. Claro. Pero lo que planteamos es nadie se enoja si se dice la verdad. O sea, está permitido preguntar. Está permitido impugnar. O si no, esto no es una humilía. No es que nosotros sentamos, vamos a estar sentados y vamos a estar escuchando impenitentes lo que nos dicen y independientemente que sea bueno o malo para nuestras pretensiones nos vamos a quedar callados. Entonces, nos servimos como defensa. Va a ser una defensa formal inidónea y vamos a estar afectando las garantías de las personas que confían en nosotros. Ese tipo de cuestiones nosotros no podemos validar ni conectar. doctor y ese juicio y para ir cerrando un poquito con esto y liberarlo ya también agradeciéndole por su tiempo sigue con las declaraciones de testigos, ¿verdad? Sí, sigue con las declaraciones si la memoria no me falla es para el miércoles 8 hasta las 8 y media. Ok, ok. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Por favor y Raúl aprovecho un poco para si me permitís el vi el comentario de última hora con relación al exceso del ejercicio en la jurisdicción por parte de los tribunales que aplican una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público y digo esto porque hay un voto de Zaffaroni que prometo pasarte, lo compartió hacer el hilo en el tuit. Zaffaroni al tiempo de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y antes de ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó este tema al amparo de la legislación de Argentina y él no se dio vuelta con relación a las reglas sino a los principios del sistema y con relación al principio acusatorio y nuestra constitución es digamos una digamos una repetición en ciertos aspectos de la constitución argentina en este sentido que tiene su génesis en la constitución americana. En definitiva Zaffaroni dice que esto no se puede hacer y la hago corta y te voy a enviar el fallo y estuvimos de juicio en juicio nada más Oscar Núñez Miguel Oaxac por eso no pude seguir el hilo en términos escritos pero aprovecho el espacio para compartir de eso compartir a la audiencia y es una promesa que va a ser cumplida te voy a enviar el fallo también. Dale doctor muchísimas gracias muy amable de su parte por favor afecto para todos usted está escuchando PDS el doctor Raúl Caballero defensor de Miguel Oscar bajar bajar a